Comprando una casa por primera vez, lo que necesitas saber. Factores a considerar antes de comprar una casa por primera vez. Comprar una casa por primera vez en Florida es una experiencia emocionante. Sin embargo, también puede ser estresante, especialmente porque hay muchos factores que debe considerar. Antes de convertirse en propietario de una vivienda, tome en cuenta lo siguiente. Tu salud financiera. Comprar una casa es una gran decisión financiera. Por lo tanto, tiene sentido revisar primero sus finanzas antes de comenzar con el proceso de compra de una vivienda. La mayoría de los prestamistas hipotecarios requieren que sus prestatarios tengan un puntaje crediticio de al menos 620. Tener un buen puntaje crediticio le da acceso a un préstamo hipotecario con una mejor tasa de interés y plazo. Una casa que se adaptará mejor a sus necesidades. ¿Qué tipo de propiedad está comprando? Dependiendo de su necesidad, puede ser una casa unifamiliar, un condominio o un edificio de unidades múltiples. Además, tenga en cuenta la ubicación. ¿Está cerca de escuelas, parques, museos y recreación? ¿Son esas cosas importantes para ti? Tener claro su propósito de comprar una casa lo ayudará a decidir sobre este factor. Características específicas que desea para su hogar ideal. Al comprar una casa, hay muchas características que tal vez quiera ver. Después de todo, una casa es una de las compras más caras que jamás hará. Así que recompénsese comprando una casa de la que no se arrepentirá y que sea un lugar al que le gustaría volver. ¿Necesita ayuda con el proceso de compra de vivienda? Evan Nesser Mortgage Solutions es un agente hipotecario en Tampa que está listo para ayudarle con el proceso de compra de su casa, haciendo la mayor parte del trabajo preliminar por usted. Llame hoy a Evan Nesser Mortgage Solutions al 813-284-4027 o visite www.evannessermortgage.com para comenzar a ubicarlo en la casa de sus sueños.